y qué onda amigos de youtube aquí a los amigos de ctec traiéndoles un vídeo más de la serie de minecraft hardcore qué onda banda cómo está yo muy bien muchas gracias y bueno aquí andamos traiéndoles el capítulo número 11 de la serie de minecraft hardcore en este capítulo vamos a ir a explorar por ello por aquellos lares inexplorados y como sabrán si escribieron el último vídeo de agua de ahí bueno de brotóximo leito sabrán que dentro de unas horas entraré de nuevo a la prueba y no le llegará a traer vídeos tan seguidos pero a la semana si entre semana siempre tendrán alrededor de tres vídeos y los fines de semana siempre tendrán su vídeo por qué tantas vacas aquí no le llegará i 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 carbón Así. Ahora vamos a dejar cosas a la casa. Corremos, no, corre, 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 corre. ¿Qué llegamos? A ver, dejamos esto. Esto, 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 esto. Esto no. Esto sí, esto sí. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Y ahí estamos. Recuerde que se nos acaba el tiempo del video. Ahí los mundos no renderizados también. Vamos a ver qué hay por aquí. Ahí nada. La boca es alta harina. Uh, sí, vaca. Uh, sí. Vamos, vamos. Salta. Miren cómo me ve. Miren su cabeza. Vamos. Ni modo, acá me hartaste. Vamos, vamos, vamos. Vamos. no hay nada, vámonos una manera rápida de pasar una mina me pareció ver hierro por aquí no te lagues, no te lagues me pareció ver un lindo puerquito no por qué, no, ya te quedo o calacas hay un creeper, un creeper, un creeper ahí está, matamos nuestro primer creeper ya vámonos vamos, 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 vamos a ver el sol, dónde está el sol, sol no, no va el sol vamos de regreso porque no le he puesto punto a mi casa y se me va a perder ahí son bien, vas a tirar corre, 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 se está de noche de noche, llega la noche o no, se está metiendo el sol corre, 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 corre ahí te salió una carga vamos a dormir, a dormir vámonos, vámonos spider-man spider-man y llegamos un sueñito vamos a minar uy, ya tengo 23 exp bien, bien, bien lavan creo que aquí encontré esto pero vamos a tapar sube 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 ahí estamos y no puede ser que no traigo un pico parece abajé super feible yo pienso que si traía uno un pico rodero y casa casa teca tenemos esto ahí vamos baja 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 hasta el fondo sin parar ¿dónde Bob Esponja? estás yo un loco bueno sigue bajando sigue bajando vamos 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 aquí vamos 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 a Vamos, vamos, apuerte, apuerte Necesito diamantes, hombre A ver, a ver aparte Nada, todo Ahí están Y no encuentro nada Ah, si va a pegar la redstone Y yo creo que el capítulo está sacando por aquí, ¿no? Si te gustó este video no te olvides de dejar un like Suscríbete, comenta favoritos Comparte el video en tus redes sociales, Facebook, Twitter Y los veo en un siguiente video Que no sé cuándo sea El AVE manda